Juan Carlos es un amigo de Mercado Automotor, es el titular de Escapes Avenida. Esta firma dedicada a escapes de vehículos con muchos años de trayectoria en la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto, él siempre tiene un eslogan, si usted coloca el equipo completo, la colita cromada del escape de su vehículo va totalmente gratis. Bueno, en definitiva, fuimos a saludarlo, fuimos a sacar la información. Si usted tiene algún problema en el escape de su vehículo, preste atención a la próxima nota. Con mucho trabajo. Sí, sí, gracias a Dios con mucho trabajo, más allá de todos los problemas que tenemos económicos, pero bien, 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 la verdad que trabajando bien. Bueno, pero el seguir apostando también suma, y digo apostando porque ya hace bastante tiempo que estás con los escapes, ¿hace cuánto? Bueno, acá en la Avenida Colón hace ya 26 años, cumplimos el 22 de julio, cumplimos 26 años, así que, no, no, bien, bien, acá nos asentamos muy bien en este lugar, y bueno, con mucha clientela que hemos hecho de poco a poco. Bien, lo que pasa es que brindás buena atención, la posibilidad de hacerlo en forma instantánea, porque te esperan, pero si tenés un lugarcito lo haces, y muy buen precio, que eso también hoy en día suma. Sí, sí, obvio, como vos decís, siempre tratando de ponerse en el lugar del cliente, hay a veces que el cliente no puede gastar en poner un silenciador, y bueno, tenemos siempre escapes alternativos, como turbo, silenciadores económicos, pero bien, siempre dando la atención, que siempre estamos de corrido como siempre, al mediodía nos cerramos, que eso es un buen momento para el que pueda venir a hacer el escape, que a veces está trabajando todo el día, y el mediodía corta y puede venir a arreglar el escape. Bien, el escape que consta, bueno, del escape del múltiple del silenciador y también del catalizador. Por ejemplo, ahora estamos cambiando un catalizador, cosa que se suele tapar. Los catalizadores traen problemas y uno muchas veces busca en el motor del auto, pero el problema está por otro lado. Sí, sí, más allá de los problemas que trae el catalizador, ya cuando cumple su uso, más en los gasoleros, que a veces el gasolero precisa que rinda bien lo que es el motor, y bueno, ya un par de kilómetros que tenga el motor, bueno, hay que eliminarlo metiéndole un pedazo de caño, o si no, vienen a anular catalizadores, que andan muy bien, tanto como el gasolero y tanto como los nasteros, cuando ya los nasteros también que tienen catalizador y le incorporan el gas, ya también es mejor cuando ya tiene sus kilómetros sacárselo. Aparte lo bueno es que uno, bueno, también va aprendiendo con esto, vos podés chequear que esté tapado o no, sin necesidad de desmontarlo. Sí, sí, no, nosotros enseguida lo verificamos cortándolo y nos fijamos si tiene el problema que tiene en los nasteros que son...